Son los últimos ensayos que se realizan para la 172 representación de la pasión de Jesucristo en Iztapalapa. Tanto trabajadores de la delegación como personal de comité organizador dan los últimos detalles tanto al escenario principal donde estará Poncio Pilatos como el escenario de la última cena. Como ingrediente especial, el comité organizador buscará que la representación del Cristo de Iztapalapa sea nombrado Patrimonio Intangible de la Humanidad. Bueno, ya estamos declarados como Patrimonio Cultural por la Ciudad de México. El siguiente paso es buscar el reconocimiento por parte de la UNESCO. Estamos con ese propósito, ese objetivo de buscarlo. Ya mandamos una carta a Presidencia de la República, ya nos están canalizando a la Secretaría de Educación Pública, Antropología, para ver realmente cómo va guiado ese archivo para mandarlo a Francia con este comité de la UNESCO. Uno de los trabajadores que ayudan en los últimos detalles es Javier Villalobos, quien dará vida a Herodes Antipas. Me preparo un poquito espiritualmente, físicamente pues ya son detalles, ahorita estoy ayudando a los escenarios y me encomiendo a Dios y pues le echo ganas como todo, y de Iztapalapa pensé. La verdad yo le echo corazón y fe y demuestro pues en lo personal, es una satisfacción que pues te quede marcado tu recuerdo, tus hijos, tu familia. La Plaza Cuitlagua del centro de Iztapalapa se transformó en los escenarios de los pasajes bíblicos, donde Cristo será enjuiciado por Poncio Pilatos. Aquí estará Poncio Pilatos, quien dará juicio a Jesús en las 172 representaciones de la Pasión de Jesucristo aquí en Iztapalapa. Alrededor de la Plaza Cuitláhuac y en la periferia del centro de Iztapalapa, se desplegaron más de 10 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, apoyados de tecnología de puntas en caso de que se presente cualquier contingencia. En la iglesia de San Lucas Evangelista, se llevará a cabo la representación donde Jesús lavó los pies a cada uno de sus 12 discípulos. Nos deja que tenemos que reflexionar de la vida que llevamos, que tenemos que cambiar. Son para mí días milagrosos, días de fe y de muchas cosas hermosas, así que yo he venido desde niña, mis papás me traían aquí y no había podido venir porque estuve mala de mi pie. Ya mire, me vengo y como pude perder el bastón, pero para mí es mucha fe todo esto. Es milagroso, es de Dios. Autoridades del gobierno del Distrito Federal como de la Delegación Iztapalapa esperan que asistan más de dos millones de personas durante este jueves, viernes y sábado santo. Lenny Gudiño, Noticias TBC.